Hey que tal, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo la demostración de Transmission Element 120 para Kanaima Transmission Element 120 es una corta experiencia de un solo jugador sin poder de HALIFE Con un arma que desafía en la gravedad única que le permite saltar edificios y sostener grandes caídas La historia tiene lugar en una fecha y una localización misteriosa En realidad no es misteriosa porque es ciudad 17 Así que no es misterioso lo que se enreda o que te enredas Y bueno, donde estamos y porque hemos sido enviados a ciudad 17 otra vez Esa es la duda que nosotros tenemos En la descripción del video te dejaré los requisitos del juego Cabe mencionar que estoy jugando la versión de Steam ya que está gratuito y también se puede encontrar la versión no de Steam por internet Aquí les dejo mi configuración gráfica para que el juego vaya a 20 FPS con bajones de 5 FPS o más Ya que el juego pide lo mismo que Black Mesa y grabando va con 15 con bajones de FPS Mi opinión de este juego es que es bastante genial Aunque lamentablemente es un juego muy corto Pero vale la pena y además es gratis en la tienda de Steam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si te gusto el video, recuerda regalame un like, es gratis. Y tampoco olvides suscribirte al canal para más. Compártelo con tus amigos para que vean este fantástico juego. Y comentar si quieres que hagan el tutorial de cómo descarregalo desde internet. Y bueno, Jesús se despide. Hasta la próxima. Adiós.